Hola youtuberos, bienvenidos a mi canal, soy master kaito. Hoy les enseñare a usar DSPage, o loquendo, para principiantes que van a usarlo por primera vez. Pedido por BlackRockBrandon. Comencemos. Primero, les presentare 4 voces mas usadas, la primera sera la de Esperanza. La voz de Esperanza. Esta voz, es usada por la mayoria de las chicas. Se puede hablar muy bien para los tutoriales, muy recomendada, y muy util para todas ustedes. La voz de Francisca. Esta voz, solamente es recomendada para los paises bajos, ya que no se usa frecuentemente. Hay problemas para sentar algunas palabras y casi no se entiende muy bien al hablar. Se pierde bastante la voz, pero muy útil. La voz de Jorge Loquendo. Esta voz, es muy útil para hacer buenos tutos de juegos, cine, y animación. O hacer pequeñas video historietas, como las parodias de Nico Bellic, del juego GTA IV. XT. Incluso esta voz es muy recomendable para los que van a empezar sus primeros tutos, con esta voz, xdxdxd. La ultima pero la mejor de todas las voces, es la de Carlos. Esta voz, es usado para la mayoria de todos los video tutos, porque se puede pronunciar mejor las palabras, ya que el desarrollador, lo elaboro muy bien. A mi me ha funcionado bastante bien para mis videos. Funciona para toda clase de videos a elaborar, como consejos, juegos, informática, programación, y mucho mucho más. Lamentablemente, ya que es muy bueno, este pack, es lo bastante pesado. Su peso es de 250 megabytes, ya que hay muchas palabras almacenadas, por eso, es la que yo recomendaría para todos los youtuberos. Y bueno, vamos a empezar con el tuto. XT. Usaré mientras, la voz de Jorge, ya que me ha pedido ayuda el señor BlackRock Brandon. Para empezar, escribí esta palabra, escuchen. Hola a todos. Se oye bastante normal, pero si atrevamos un signo de interrogación, se escuchará diferente. Hola a todos. Haciendo esos cambios con los signos, pueden mejorar al hablar con este modulador de voz. XT. Pero va dependiendo la voz que quieran usar. Yo recomendaría que exploren la voz, y descubran y aprendan a dominar la forma de usarlo. Por eso ya tengo dominado, la voz de Carlos, XDXDXD. Aquí, otras palabras que escribí. Escuchenlo. Hola youtuberos, bienvenidos a mi canal, soy MasterKaito. Como vemos, no háblalo bastante bien, y se va de corrido. Agregaremos un signo de interrogación, y una comilla para que el modulador pueda hablarlo bastante bien para los tutos. Hola youtuberos. Bienvenidos a mi canal, soy MasterKaito. La diferencia, es muy notable. Siempre que vayamos a escribir las palabras, recomiendo que hablen por ustedes mismos, para que sepan como pronunciarlo. XD. Ahora, escribiré una palabra en inglés. Escuchenlo. Facebook. Facebook. Como vemos, no se puede pronunciar las palabras en inglés, hay que usar una opción alternativa. Escribir la pronunciación de Facebook. Una vez escrito, volvemos a intentarlo. XD. Facebook. Facebook. Como ven, la pronunciación es correcta. Si van a usar palabras en inglés, hay que usar las alternativas de pronunciación. XD. Aquí, las últimas palabras, antes de pasar, a implementarlas en un editor de video. Dale like y compártelo en Facebook. Dale like y compártelo en Facebook. Como ven, buscamos una alternativa de pronunciación, para la palabra, like. Ya escrito, volvemos a intentarlo. XD. Dale like y compártelo en Facebook. Dale like y compártelo en Facebook. Espero que hayan aprendido a usar las voces loquendo. Y bueno, voy preparando el video a elaborar. Vuelvo enseguida. Bueno, ya estoy en el editor de video. Pueden usar Adobe Premiere, o Camtasia Studio. No recomiendo que usen el Movie Maker, porque no se podrá añadir varios archivos de audio a la vez. Aquí, he agregado la grabación de bienvenida. Siempre es bueno saludar a mis youtuberos. XD. Añadiremos música, para ambientar nuestro tuto. Y bueno, haremos una prueba. Hola youtuberos. Bienvenidos a mi canal, soy Master Kaito. Como ven, no se escucha la voz, así que reduciremos el volumen de la música a 35, o 32%. XD. Y bueno, haremos una prueba. XD. Hola youtuberos. Bienvenidos a mi canal, soy Master Kaito. Con estos pasos, haremos que nuestros videotutos, sean más entendibles, y buenos. Mi tutorial, hablará de las funciones de Windows 8.1, y recursos de hardware. Así que tendrán que calcular el tiempo de su video. Recomiendo que se tarden un poco más en hacer los videos, ya que recortarán partes que no son necesarios. Sé que es un poco tedioso hacer este tipo de videos, pero ya dominándolo, les saldrá más fácil. XD. Y bueno, haremos una prueba. XD. Hola youtuberos. Bienvenidos a mi canal, soy Master Kaito. Hoy les enseñaré lo nuevo de Windows 8.1. Comencemos. Primero les enseñaré el nuevo menú inicio, ya que ahora nos aparecen los types, o aplicaciones metro, de nuestro Windows. Como ven, me sobra mucho tiempo, así que lo voy a cortar y ponerlo en el tiempo en donde voy a seguir explicando el video. Si no saben como recortarlo en Camtasia Studio, pasen a ver el videotuto, de como usarlo, que se los dejaré aquí en la descripción del video. Aceleraré esto un poco. ¡Hare una prueba! Hola youtuberos. Bienvenidos a mi canal, soy Master Kaito. Hoy les enseñaré lo nuevo de Windows 8.1. Comencemos. Primero les enseñaré el nuevo menú inicio, ya que ahora nos aparecen los types, o aplicaciones metro. Ahora, regreso con la voz más popular. XD 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 Como vemos, recortando el video sobrante, nos ayudará a ahorrar más tiempo para que el tuto sea más rápido. XD Y bueno, por mi aporte eso es todo youtuberos. Yo terminaré esto. Aceleraré el video, para que vean el proyecto final. XD No olviden suscribirse a la página de Dibujando Anime Manga en Facebook. Y no olviden seguirme en Twitter. Tardaré un poco en responderles, pero los agregaré. Y bueno continuamos. Y este video, se lo concedo a BlackRockBrandon, síganlo en su canal de Youtube, y compartan sus videos. Señor Brandon, espero que esté bien. Si tiene alguna duda no olvide comentármelo en mi canal, o en Facebook. Les agradezco a mis suscriptores, ya llevamos 85. 15 más, y llegamos a los 100. Gracias a todos por su apoyo. Estaré volviendo a subir los skins de Ozu, de vuelta, espérenlo pronto. XD Y bueno, aquí la prueba del video. Hola youtuberos. Bienvenidos a mi canal, soy MasterKaito. Hoy les enseñaré lo nuevo de Windows 8.1. Comencemos. Primero les enseñaré el nuevo menú inicio, ya que ahora nos aparecen los types, o aplicaciones Metro. Las types, son aplicaciones modernas, nos servirán para acceder a la web, de una forma más fluida y rápida. XD Otra opción es ir a la esquina del ratón, y nos aparecerá al menú inicio y toda la información del sistema. Verán que está todos mis datos de mi PC, y el usuario quien lo usa. Mi arquitectura es de 64 bits, cuenta con un procesador Intel Celeron, de 1.8 gigahercios, con 6 gigabytes de RAM. Espero que les haya gustado el video. Denle like y compártanlo en Facebook. Suscríbanse a mi canal. Soy MasterKaito, y nos vemos en el siguiente tuto. Hasta luego. Espero que les haya gustado el video. Denle like y compártanlo en Facebook. Suscríbanse a mi canal. Soy MasterKaito, y nos vemos en el siguiente tuto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!